...de 7 a 9 y más, ya estamos con Sergio Farfán, él es bombero voluntario de Maimará y se viene una gran colecta para la gente inundada en el Chaco. ¿Cómo estás Sergio? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andas Sergio? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Ya están llevando a cabo esta colecta solidaria para la gente, los inundados en el Chaco. Bueno, vamos a recordar de que ha vuelto a llover en el día de ayer. Son muchas las familias afectadas en el Chaco. ¿Ya está funcionando, digamos, ya está vigente esta colecta solidaria? Sí, ya la empezamos a lanzar a partir del lunes pasado. La estamos recibiendo en la localidad de Maimará. Y bueno, por el momento estamos en la localidad de Maimará, estamos coordinando con otras instituciones también de bomberos voluntarios de la provincia para que en distintos puntos se pueda también estar recibiendo y al final juntar todo y poder llevarlo personalmente a lo que es Chaco. Sergio, ¿cómo surgió la iniciativa? Acá estamos viendo, las imágenes realmente son increíbles, las inundaciones son impresionantes ahí en el Chaco. ¿Cómo ha surgido la iniciativa? ¿Saben cuántas familias están afectadas ya por las inundaciones? Estamos estimando un número de acuerdo a lo que tenemos el contacto nosotros allá en el Chaco juntamente con todos los que están en el sistema de emergencia, en el COE que se armó. Están alrededor de casi más de 2.000 personas. ¿Más de 2.000 personas? Sí, familias. ¿Y qué es lo que están pidiendo ustedes? De acuerdo a lo que nosotros pudimos hacer el contacto con ellos y la necesidad urgente que está haciendo falta en estos momentos, son alimentos no hospedecederos. Fideos, arroz, harina, grasa. ¿Para qué? Porque ellos nos explicaban de que mucha ropa y lo demás no hay mucho lugar donde poder dejarlo. Acumularlo, claro. Claro, por el tema de la inundación. Entonces, lo que sí nos pedían es eso, para poder alimentar a la gente. También está trabajando el Ejército en este momento. Hay videos muchos que nos mandaron que dan mucha angustia. Sí, de hecho, las imágenes, Sergio. Nos recuerda mucho a Volcán. Sí, tal cual. Preocupa mucho, sí. Preocupa. Entonces, y bueno, lo que está haciendo falta es eso y pañales y ropa para niños. Sí, calzado para niños, más que nada. Sí, eso es lo que está haciendo mucha falta y lo que estamos haciendo hincapié nosotros en este momento para poder juntar esos alimentos y poder mandarlos ahora, ya que están necesitando. ¿Tienen un plazo? O sea, no sé, hasta el viernes. ¿Cuándo quieren llevar las cosas? Nosotros está estimado el 18 de mayo, a partir de acá. O sea, dentro de dos semanas. Dos semanas, más o menos. Pero bueno, si por ahí surgen, porque estamos en contacto con ellos todo el tiempo, entonces necesidad que se va aumentando, bueno, lo vamos tratando de canalizar para ver cómo podemos lograr llevar desde Jujuy, ¿no? Te consultaba, Sergio, hace rato cómo surgió la iniciativa de ustedes para poder ayudar a la gente de Chaco. Bueno, en el cuartel de Maimara manejamos la política siempre de que es no tan solo salir a las emergencias, sino que también la institución se involucre en lo que es la ayuda hacia otra persona o institución. Entonces, justo hicimos contacto medio Facebook, que hoy las redes son una herramienta importante. Y bueno, contactamos con colegas de allá de Chaco y nos expusieron a esta situación que estaban viviendo y que por ahí en los medios salió una sola vez y no se la siguió. Entonces, bueno, cayó como anillo al dedo la propuesta de hacer una actividad solidaria y bueno, llevar estas donaciones a lo que es los vecinos de Chaco. ¿Tenés conocimiento si hay algunos otros cuarteles de bomberos que, no solamente de la provincia, sino también del país, que se han tomado contacto y están ayudando también a Chaco? Estamos, a partir de esta iniciativa yo he tomado contacto con varios cuarteles, tanto de Salta como de Tucumán, de La Rioja. Y bueno, entre todos estamos acordando más o menos qué cantidad lleva, cómo estamos, una logística que se le llama, y bueno, para poder llegar lo más pronto posible. Es más, estamos gestionando para que parte del cuerpo de bomberos voluntarios que trabajen con nosotros, que se unan y juntamente con bomberos voluntarios de Maimara puedan salir a entregar esas donaciones y si se puede, tratar de colaborar en el lugar, por lo menos los dos, tres días que partamos hacia Chaco. Y las personas interesadas, digo, en poder ayudar, en poder acercarle las donaciones, ¿a dónde tiene que hacer? ¿Tiene que ir a Maimara directamente o pueden hacerlo acá y después se las llevan? Lo que pueden hacer es comunicarse vía telefónica con mi persona, se los brindo al número 388-465-3389, que está en los flyers también de la publicidad. Se comunican con nosotros y nosotros ya le damos la ubicación más próxima a lo que está hasta el momento. Tengo el cuartel de bomberos voluntarios de San Pedro, de Jujuy, que se está por sumar. Y bueno, de a poco vamos sumando otros cuerpos de bomberos que se animen a hacer esta actividad solidaria, que también es como un regalo hacia uno mismo de la satisfacción de haber ayudado a gente que también la pasa mal. Claro. ¿Esas donaciones tienen que estar separadas de alguna forma en particular o las pueden dejar y después los bomberos se encargan de separarlas? Bueno, lo pueden hacer, llevarlo sin clasificarlo o pueden clasificarlo así ya nosotros directamente ya la vamos guardando. Una tarea más sencilla, sí. Más simple y bueno, si no, nosotros nos encargamos de ver y separar y bueno, para llegar allá y ya decir, bueno, esto está así y ya rotulado. Claro, para que sea un poco más coordinado todo, ¿no? Más sencillo. Y como vos decías, lo principal es ropa para niños, calzados y alimentos no perecederos. Alimentos no perecederos y también si se animan a donar alimentos enlatados, porque en algunas imágenes que he compartido también se están haciendo evacuaciones a través de helicópteros. Entonces, porque están muy anegados los caminos y bueno, esas comidas enlatadas a veces sirven también para los militares, para otros que están, gente que están ayudando también para que se alimenten. Sí, que no tienen la posibilidad, ¿no? De tener una olla, un sartén, algo para cocinar, bueno, pueden. Esa conserva sirve, ¿no? Entonces, bueno, también, permítanme hacerles llegar una gran felicitación al ejército argentino que está ahí al pie del cañón. Siempre acompañando a la sociedad, ¿no? A la sociedad y a todos los bomberos voluntarios del Chaco que se están llegando, tanto de General Pinedo como Charata y también de Mesón de Fierro, que está también complicada la situación y cada vez se van aumentando más. Felicitarlo también a ellos, los colegas. Bueno, y a ustedes también, Sergio, realmente por la iniciativa, por querer ayudar a la gente. También vos me vas a decir, es una actividad solidaria que nosotros hacemos con el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Maimara, pero realmente hay que tener la iniciativa, hay que querer ayudar a la gente. Hoy por hoy el jujeño, siempre decimos, es muy solidario y está buena también, así que lo felicitamos a ustedes por esta iniciativa. Para la gente que no los conoce, contale cómo trabaja el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Maimara, ¿cuántas personas lo integran en este momento? Bueno, el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Maimara está compuesto por 25 efectivos, la mayoría ronda en la edad de 30 años para abajo. Jóvenes, claro. Sí, bueno, actualmente estoy yo como presidente de la asociación, tengo 26 años, y bueno, trabajamos a pulmón porque todavía no recibimos subsidios, porque todos los papeles que hay que presentar también demandan un cierto monto de dinero, y bueno, la remamos a pulmón. Entonces, bueno, por ahí surgen también ayudas, por ejemplo, que tenemos que pagar los impuestos, la luz, el agua. La otra vez también nos donaron la batería. Agradecerle también a Canal 7, a toda la producción, que siempre están atentos a las necesidades nuestras. Quiero agradecerle que gracias a usted también hemos podido conseguir las otras donaciones, la batería y parte para la camioneta, que ya está operativa al 100%. Qué bueno. Así que bueno, también ahora hay que pensar en combustible. Y bueno, a la gente que quiera ayudarnos y colaborarnos, se puede hacer socio. Puede hacerlo también, ajá. Sí, sí, se puede hacer socio al mismo número, colaborar con 30 pesitos mensual, que ya eso, ya colabora. O por ahí si dice, bueno, yo tengo un conocido que te puede donar combustible, o te puede donar lo que sea necesario para que sigamos adelante nosotros, también nos viene bien. ¿Y cuáles son? Sí. Sí, no, la gente que está escuchando, los chicos que están escuchando y quieran ser parte del cuerpo de voluntarios de bomberos, ¿tienen que esperar alguna fecha específica o se pueden acercar y preguntar? Bien, están abiertas ya las instituciones. Le estamos haciendo la convocatoria también a bomberos voluntarios, aquellos que quieran sumarse. Ayer justamente aparecieron dos voluntarios a presentarse al cuartel. O sea, que hay gente que se está sumando. Se está sumando. De a poco los chicos están tomando iniciativas, eso es bueno, porque uno eso también quiere contagiar a la juventud, de que tome carta en el asunto también de que esto es un voluntariado y que mucha gente necesita de nosotros, ¿no? Por ahí mucho cargamos al gobierno, pero muchas veces no hay muchos recursos. O se mandan para otros lados con prioridad, y bueno, los bomberos voluntarios somos los que salimos a salvar las papas. Entonces eso es importante, la participación de los jóvenes. Y la gente que quiere sumarse a ser bolombeos voluntarios, ¿tiene que cumplir algún requisito, tiene que llenar algún formulario? Sí, se llena un formulario de inscripción donde se le hacen preguntas rutinarias. También aclararle que esto no es como las fuerzas reconocidas públicas, como la policía, ejército y todo lo demás. Que es todo a pulmón. Sí, claro. La pulmón y otra que cuando por ahí dicen, no, yo tengo, soy corto de vista. Sí. En la otra fuerza te eliminan, te dicen, chao. Ajá. Acá no, acá todos servimos. Para algo siempre tenemos un lugar para las personas. Que tengo problemas en la pierna, no importa, vos servís aunque sea para atender la radio y derivar las emergencias, servís. Siempre le encontramos una utilidad. Qué importante, ¿no? Esa inclusión y también, como lo decías hace un ratito, despertar esa conciencia social, ¿no? Más que nada en los jóvenes. Ustedes son un grupo de jóvenes que se involucran en lo que está pasando actualmente y quieren hacer algo por el otro. No se quedan solamente con la información. Exactamente. Siempre nosotros, desde lo que es el cuartel específicamente, manejamos esa política de inclusión y de también ser parte de solución en lo que es la sociedad. Para poder dar una solución. Poder darle una solución temporaria o permanente, pero darle una solución. Y esto de la solidaridad nace siempre de que estamos todos jóvenes y siempre somos bien activos en el tema de ser participativos en la situación. Entonces, por eso también es que nos caracterizamos también, y bueno, también llamar a los jujeños, ¿no? Recordemos lo que pasó en Volcán. Eso. Claro. Y esto es lo que también nos moviliza y recordemos también que la institución fueron los primeros en estar en la situación. Y eso es también que nos tocó a nosotros para poder... Para poder seguir adelante. Exacto. Sergio, ¿puedes volver a repetir el número de teléfono para la gente que esté interesada en ayudarlos a ustedes y sobre todo ayudar ahora, en este momento, a la gente del Chaco en las inundaciones? Bueno, el celular es 388-465-3389. Bien. O si no, si viven cerca, en el centro vecinal Villa Veraniega de Maimará, en la calle Lavalle, casi esquina avenida Belgrano. Bien. Ahí estamos nosotros por las tardes nos van a encontrar. Ajá, bien. ¿De qué hora a qué hora? De 15 a 21. Bien. ¿Por la tarde? Por la tarde. Los coordinadores estamos en ese horario. Y a estar atentos porque seguramente se van a abrir otros puntos para recibir donaciones. Exactamente. Si ya nos confirma San Pedro y otros cuarteles también de más al norte, vamos a estar también ya brindando información por medio suyo, los de ustedes y el diario también, para que se lleguen, ¿no? Y bueno, de ahí todos juntar y salir hacia Chaco a brindarles asistencia que están necesitando. Sergio, volver a felicitarlos por el trabajo que realizan día a día. A no bajar los brazos, a pesar de que está difícil la situación para todos. A no bajar los brazos. Y nada, cualquier información, aquí estamos para poder brindarle a la sociedad lo que están haciendo ustedes. En este caso, sobre todo, pensando en las inundaciones de Chaco. Así que, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por abrirnos las puertas. Un abrazo enorme a todos. Y bueno, también por el cumpleaños que han cumplido también. Sí, la semana pasada. Felicitaciones también. Y bueno, un saludo a todos los chicos y los que se sumen también a esta actividad. Gracias. Y todos los jujeños, entonces, a colaborar con esta difícil situación que está pasando la provincia de Chaco. 9 de la mañana, 31 minutos. Repasamos los títulos.